Se formalizó denuncia criminal en contra del ingeniero Germán Gracia por agresiones y amenazas en contra del señor Esteban Íbalo. Han pasado casi 30 días, seguramente la fiscal nos tendrá que dar explicaciones del por qué a la fecha no se promovió acción penal. Porque San Agasta, tengo que decirlo, es un pueblo que se merece respeto. Desde el 2008 se ha tomado la construcción de la obra del puente Pasarela que cruza el río Grande, el día 6 de noviembre se produjo la crecida y evidentemente generó roturas en el engavionado, lo cual el día 7 se presentó el presidente del IPALAR, el ingeniero Germán Gracia, conjuntamente con su equipo técnico para hacer el relevamiento del estado en el que había quedado. Y cuando yo le pregunté sobre las deficiencias, porque estaban rotos los engavionados, reaccionó de mala manera el día 7 de noviembre, increpándome, amenazándome físicamente, diciéndome con palabras textuales, no me grabés, que te voy a hacer cagar, tené cuidado con lo que vas a poner. Y evidentemente una situación en la cual uno dentro de la actividad periodística ha quedado en una posición de total indefección. Nosotros hemos hecho la presentación ante el Ministerio Público Fiscal, agradezco obviamente la representación del estudio que representan los doctores Marcos y Emilio Rodríguez. Y lo que tengo que decir es que a partir de ese hecho también he perdido mi trabajo como conductor del noticiero San Agastas Noticias de nuestro departamento. Desde la gerencia me informaron que no podía seguir porque le salía caro, me pagaban 1.100 pesos en negro. Evidentemente eso es un poco lo que ha sucedido y yo lo hago responsable, al ingeniero Germán Gracia, de mi seguridad física, moral y laboral, a partir de este hecho totalmente repudiable. Creo que la libertad de prensa, como bien lo decía el doctor, es uno de los valores fundamentales para conservar el ejercicio ciudadano y el ejercicio de esta profesión que es el periodismo. Evidentemente hoy estamos dando un primer paso en la provincia de La Rioja, resguardando nada más y nada menos que la igualdad y confiando en nuestro sistema judicial para que se tomen medidas al respecto. Gracias. 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 Gracias.